Muy buenas a todos y a todas, y bienvenidos a este vigésimo noveno vlog, en donde conoceremos el periodo de presidencia en la sociedad de Watchtower de Milton Henschel. El 22 de diciembre de 1992, fallece a los 99 años el hasta ahora quinto presidente de los testigos de Jehoa, Frederick William Franz, y ocho días después, este puesto es ocupado por el también miembro del cuerpo gobernante y vicepresidente, Milton George Henschel. Henschel se convertía de esta manera en el secto presidente de la sociedad, aunque en este punto William Conley, el primero de ellos, es muchas veces omitido, debido al corto periodo en el que ejerció la presidencia y a la poca relevancia que tiene para hoy para los propios testigos de Jehoa. Milton Henschel nació el 9 de agosto de 1920, en el estado de Nueva Jersey, dentro de una familia perteneciente a los estudiantes de la Biblia, liderados ahora por Joseph Rutherford, y que esperaban el fin de los tiempos para 1925. El padre de este, Herman Henschel, participaba activamente en labores como granjero en la granja de la propia Watchtower, en Staten Island, Nueva York, y sería él quien animaría a su hijo a seguir ligado a la sociedad. 1925 pasaría, y el fin de los tiempos no se presentó. Aún así, la familia seguiría ligada al grupo, y en 1934, y cuando Milton tenía 14 años, la familia se muda a Brooklyn, para que Herman, el padre, fuera parte en las construcciones que la Watchtower comenzaría a realizar aquí, como las imprentas y los edificios residenciales para los trabajadores voluntarios de la sede mundial. Milton, por supuesto, seguiría los pasos de su padre, y en aquel mismo año es bautizado como estudiante de la Biblia, y cuatro años más tarde, se une al personal de tiempo completo en la sede en Brooklyn. Su hermano mayor, Warren, fue ministro de tiempo completo asignado al estado de Oregon, hasta que fue invitado a servir en las instalaciones de Brooklyn alrededor del año 1940. Un año antes de ello, en el 39, Milton Henschel, ahora de 19 años, es nombrado secretario de Natagnor, quien supervisaba los trabajos en la imprenta de la Watchtower, y quien ejercería también como vicepresidente de la sociedad. A partir de aquí, Henschel y Knorr formarían un gran vínculo. Llegaba 1942, Joseph Rutherford fallecía y ahora Nathan Knorr ocupaba la presidencia de la sociedad, y por supuesto, Henschel a partir de ahora se convirtiría en el principal asistente de este. Knorr y Henschel visitarían en total más de 150 países alrededor del mundo, en donde Henschel destacaría también como un importante orador en asambleas y convenciones, a pesar de su juventud. Llegaba 1947, y Henschel, ahora de 27 años, afirmaba a viva voz ser ungido, algo para nada usual entre los testigos de Jehová de aquel entonces, lo cual era además un criterio en ese momento para el nombramiento como director de la sociedad de Watchtower. En 1935, Rutherford le había cerrado la puerta a la posibilidad de que cualquier persona se haga llamar ungido. Este ahora era un título único, por eso llamó la atención que un joven de 27 años se hiciese llamar así, cuando lo común era que los más veteranos lo hiciesen. Debido a esto y a su posición como secretario del presidente de la sociedad, Henschel es escogido para conformar la junta directiva en aquel mismo año 1947, posterior a la muerte de W. Evan Hamburg, quien había sido secretario y tesorero de la Watchtower desde principios de 1900. En 1956, Henschel, ahora de 36 años, contrae matrimonio con Lucille Bennett, una graduada de la clase número 14 de la Escuela Bíblica de Galaab y ex misionera en Venezuela. A pesar de su matrimonio, Henschel continuaría en giras por el mundo con Nathan Knorr. Recordemos, por otro lado, que en 1955, el planeta había sido dividido en 10 zonas, y para cada una de ellas se designaron a los llamados superintendentes de zona, quienes tenían la labor de supervisar las sucursales que se encontraban en su zona, y enviar informes a la sede mundial. Ahora, en 1960, Henschel había sido designado precisamente como superintendente de zona, supervisando y auditando las actividades administrativas y ministeriales de aproximadamente el 10% de las sucursales de la sociedad Watchtower. En marzo del 63, y estando en una gira por África, Henschel se encontraba entre un gran grupo de testigos de Jehová que fueron detenidos y agredidos durante una conferencia religiosa en Liberia. Posterior a abandonar el país, regresaría unos meses después para reunirse con el presidente de aquel país y hablar sobre la libertad de culto de los testigos de Jehová en Liberia. En junio de aquel mismo año, Henschel sería invitado a un programa de entrevistas presentado por Larry King. Además, en otra entrevista en julio del 68, se le preguntó a Henschel sobre la oposición recientemente declarada de la Watchtower a los trasplantes de órganos, a lo que éste respondió que trasplantar órganos era realmente canibalismo, posición que sería abandonada por la sociedad 12 años más tarde. En la misma entrevista, Henschel describió la visión de la Watchtower acerca del futuro inmediato, haciendo referencia a la inminente batalla de Armagedón. Admitió que no había una fecha específica para el estallido del Armagedón, pero afirmó que 1975 era un año para observar, en alusión a la creencia que Frédéric Franz había establecido en la sociedad, de que en aquel año se alcanzarían 6.000 años de la existencia humana desde Adán, y a partir de 1975 comenzaría un séptimo milenio, así como el reinado milenario de Cristo. Henschel estaba usando la misma técnica que usaba la sociedad para referirse a 1975. No afirmaban directamente que en este año vendría el fin, pero esto era dicho de manera sutil y solapadamente, para que el individuo por cuenta propia llegara a la conclusión final de que en el 75 llegaría el fin. A principios de la década de los 70, Henschel, ahora de poco más de 50 años, formaría parte del cuerpo gobernante que ahora se había establecido. Además contribuyó al libro Religiones en América, editado por Leo Rosten, con el capítulo ¿Quiénes son los testigos de Jehová? Llegaba 1975, y los vaticinios de Frédéric Franz se fueron por la borda. Esta nueva falla causaría innumerables comentarios, tanto dentro como fuera de la Watchtower. En 1977 muere el presidente y amigo de Henschel, Nathan Knorr. A partir de ahora, Frédéric Franz asumía la presidencia. Durante la década de los 80, Henschel se mantendría ligado al cuerpo gobernante, dictaminando, aprobando y desaprobando decisiones en conjunto, además de seguir ligado a la junta directiva de la sociedad. Aquí se convertiría en el segundo hombre más importante del cuerpo gobernante, tras el presidente Frédéric Franz. En febrero de 1990, Henschel se reunió con el presidente del Comité de Asuntos Religiosos en Moscú, junto con 11 ancianos rusos que representaban a los testigos de Jehová locales, lo que llevaría en marzo de aquel año al reconocimiento oficial de los testigos de Jehová en Rusia. El 22 de diciembre de 1992, fallece a los 99 años Frédéric Franz, y luego de 8 días, Milton Henschel asume la presidencia de la sociedad Watchtower. En aquel mismo año ocurriría un suceso que saldría a la luz muchos años después. La Watchtower Bible and Track Society se inscribió como miembro asociado y organización no gubernamental del Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. Esta es la más cercana relación que una ONG puede formar con la ONU. Este episodio a simple vista puede parecer inofensivo. El punto es que la Watchtower anterior a este hecho, durante este hecho y posterior a este hecho, en innumerables ocasiones ha catalogado a la ONU como una de las más mundanas corporaciones de este mundo del diablo, llamándola incluso la bestia salvaje del apocalipsis, y la cual por supuesto está condenada a la completa aniquilación. La Watchtower siguió siendo miembro asociado de la ONU hasta unos días después que se supo públicamente este envolvimiento, y que lo sacaría a la luz el periódico The Guardian, a fines del año 2001. En 1993 se publica el libro Los Testigos de Jehová, Proclamadores del Reino de Dios, el cual hacía un repaso de toda la historia de la Watchtower, evidentemente contada por ellos, desde los tiempos de Russell hasta principios de la década de los 90. Durante este mismo año se continuarían publicando artículos respecto a la necesidad de pertenecer a la Watchtower para lograr la salvación. Incluso en octubre de 1994 se decía que la Biblia solo podía ser conocida a través del canal de comunicación de Jehová, el esclavo fiel y discreto, es decir, el mismo cuerpo gobernante. En este mismo año saldría a la luz una revista Despertad, con una de las portadas más recordadas hasta el día de hoy, jóvenes que pusieron a Dios en primer lugar, la cual mostraba casos y experiencias de jóvenes testigos de Jehová que rechazaron transfusiones de sangre, ya sea por enfermedades o accidentes, debido a las convicciones religiosas instauradas por la Watchtower. Debido a esto, algunos de aquellos jóvenes fallecieron, y la revista los presentaba ahora a modo de mártires de la organización. Uno de los cambios más notables que se produjeron bajo la presidencia de Henschel fue la nueva interpretación del concepto de esta generación de Mateo 24-34. Anterior a 1995 se enseñaba y se catalogaba como una verdad que aquella generación hacía referencia a los que habían nacido antes o en 1914. Sin embargo, a partir de ahora se comienza a enseñar que este concepto hace alusión a la gente malvada de la tierra, pensamiento que permanecería hasta el año 2008, cuando este sería nuevamente reinterpretado. Este radical cambio se vio en la contraportada de la revista Despertad de aquel año, en donde se decía. Esta revista promueve la confianza en la promesa del creador de establecer un nuevo mundo pacífico y seguro antes de que desaparezca la generación que vio los acontecimientos de 1914. Sin embargo, ante el cambio del significado de esta generación, esto sería cambiado en la última frase por, un nuevo mundo pacífico y seguro que pronto reemplazará al sistema de cosas actual caracterizado por la maldad y la rebelión. Además, durante la presidencia de France, se había insinuado que el actual sistema de cosas no llegaría al siglo XXI. Esto quedaba de manifiesto, por ejemplo, en la atalaya del 1 de enero del 89, en la que se decía. El apóstol Pablo iba a la vanguardia de la actividad misional cristiana. También estaba colocando los cimientos para una obra que se completaría en nuestro siglo XX. Sin embargo, a mediados de los 90 y en las proximidades del siglo XXI, la revista es reeditada y ahora aquella última frase es cambiada por, una obra que se completaría en nuestros tiempos. Lo llamativo es que la edición posterior fue la incluida en el CD-ROM que la Watchtower sacaría algún tiempo después. De esta forma, la revista original durante mucho tiempo no estuvo al alcance de todos, sino hasta la llegada masiva del internet. En aquel mismo año 95 se publica el libro El conocimiento que lleva a vida eterna, el cual comenzó a ser utilizado para los estudios bíblicos impartidos. En el 96 sale a la luz el libro El secreto de la felicidad familiar, además del folleto que exige Dios de nosotros, destinado también a los estudios bíblicos. Durante esta década de los 90, la Watchtower iría adquiriendo más edificios e inmuebles en Nueva York. Se buscaban más fábricas, imprentas, oficinas y alojamientos para el personal de Brooklyn. Además, se establecerían más sucursales por el mundo. Del 94 al 99 se añadieron más de 100 idiomas al número total de lenguas a las que la Watchtower traducía su literatura. Ad portas del cambio de siglo, los números de la Watchtower eran bastante favorables, y no debiera sorprendernos que esto fuera en gran parte precisamente ante la llegada del nuevo año 2000, ya que no era un simple cambio de año, ni siquiera un simple cambio de siglo, sino que además era un cambio de milenio. En este sentido, para cualquier testigo de Jehová de a pie del siglo XX ya adulto, resultaba inconcebible pensar siquiera en llegar al año 2000, debido a la constante información que la propia Watchtower escribía e impartía acerca del inminente Armagedón. Es bueno recalcar que esta sensación de paranoia se instauró en gran parte de los cultos, sectas y religiones apocalípticas a fines de los 90. Sí, un cambio de milenio no era algo que sucedía todos los días. Tengamos muy, pero muy presente también, que la misma Watchtower venía proponiendo de manera sutil en sus publicaciones que era bastante poco probable que el actual sistema de cosas llegase al siglo XXI. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, llegaba el año 2000, llegaba el cambio de siglo y llegaba el cambio de milenio. Respecto a los testigos de Jehová, hasta ahora los directores y oficiales de la sociedad Watchtower también eran miembros del cuerpo gobernante. Sin embargo, el 7 de octubre de este año, como parte de un nuevo cambio administrativo, los miembros de dicho cuerpo que eran también directivos de alguna de las entidades legales usadas por la misma Watchtower, renunciarían a sus cargos para dedicarse a una sola entidad. A partir de ahora, se reorganizaría el alto mando. Los miembros del cuerpo gobernante eclesiástico no servirían como directores para ninguna de las diversas corporaciones de la sociedad. Milton Henschel, si bien era el presidente de la Watchtower, también formaba parte de la junta directiva, y este también dejaría su puesto de presidente, y se quedaría con su cargo de director de corporación. A partir de ahora, la presidencia de la Watchtower la tomaba Don Alden Adams, de 75 años. Aunque a estas alturas, la figura de presidente ya había pasado a segundo plano, y ahora sería un título meramente administrativo, no teniendo un impacto directo en la sociedad, como si lo habían tenido los presidentes anteriores. Además, Adams no formaba parte de este nuevo cuerpo gobernante, y tampoco se hacía llamar ungido, es decir, que tuviera una esperanza celestial. A partir de ahora, la figura máxima de la Watchtower fue este nuevo, pequeño y reorganizado cuerpo gobernante, sin funciones secundarias, quienes se hacían llamar ungidos y el conducto terrenal que Dios había establecido en la Tierra. Milton Henschel, en tanto, seguiría como director del Consejo de Administración, y tres años más tarde, el día 22 de marzo de 2003, este fallecería. Comenzaba un nuevo siglo, y comenzaba también una nueva forma de liderazgo en la organización Watchtower, únicamente a manos de este reorganizado cuerpo gobernante. Un fuerte abrazo, gracias por ver el video, y cuestionalo todo. Adiós.